La Universidad de Guadalajara amplió la suspensión de actividades no esenciales hasta el próximo 30 de enero. Así lo dio a conocer a través de una nueva circular firmada por el secretario general de la Casa de Estudio, Guillermo Arturo Gómez Mata. Se mantiene la disposición de trabajar únicamente con guardias y el personal mínimo indispensable, así como horarios reducidos. El personal en riesgo permanecerá en casa, es decir, mayores de 60 años, mujeres embarazadas y trabajadores que previamente cuenten con padecimientos o comorbilidad. Se describen como actividades esenciales la emisión de títulos y certificados, trámites de primer ingreso que determinaron los centros universitarios y los sistemas, así como los relacionados con medios de comunicación institucional. También el pago de nómina, comprobaciones y cualquier otro tipo de pago, procesos administrativos y académicos necesarios para el inicio de actividades académicas del próximo ciclo escolar 2021-A. Para Señal Informativa, Julio Ríos.